El director técnico del Unión Deportivo Ascensión, profesor Jaime, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Mira, la verdad que estamos felices. Yo sé que la gente en Huancabelica está feliz de la vida, por eso es que yo estoy más feliz porque pienso en ellos. De manera que muchísimas gracias por haber venido. Profe, que tal vez algunos cambios para la próxima semana, la presencia de Soto va a ser indiscutiblemente la próxima semana. Sí, Soto es un jugador que lastimosamente hoy por la expulsión no ha podido jugar. Pero la verdad que es importantísimo, muy importante. Profesor Jaime, ¿qué se siente el día de hoy volver a Huancabelica con estos tres puntos, con este triunfo que se tiene? Sí, es una felicidad, te repito, porque estamos pensando cómo está la gente en Huancabelica, por eso estoy contento. En Huancabelica está lloviendo, ¿eh? Bueno, esta lluvia no importa con el triunfo, ¿no?